Regresé hace dos días de Montevideo, sabía que iba a quedar muy linda, pero cuando llegué y miré todo esto para mí, me vino una alegría muy grande de saber que luchó tanto, obvio que no lo pudo ver, pero siempre lo decía, por todos los niños, por mis nietos también. Y a mí, todo esto para mí va a ser un paseo para la familia, para los abuelos, para los niños, a disfrutarlos todo, porque realmente no está terminada, hace mucho que se empezó, pero obvio todo, de a poco, pero cuando lo vean terminada, para mí es lo más lindo que va a quedar acá en Rivera por ahora. ¿Es así como la había imaginado, como la había soñado Cardoso? Un poco sí, pero nunca llegar a esto que lo estoy mirando ahora y digo, no, pará, bueno, después la verán todo, pero realmente muy linda me parece que va a quedar, muy linda. Y bueno, es para mí todo un orgullo como reverencia de poder venir a disfrutar con mis nietos y él lo verá, obviamente, lo creo, todo el sueño de él no fue posible verlo, pero más allá del... Se maneja la posibilidad de reconocer su trabajo en el rincón infantil de la plaza, ¿qué le parece? Sí, parece que sí, mira, he dicho por las autoridades que algo de reconocimiento se iba a poner sobre la placita, sobre su nombre y reconocer que luchó mucho. Eso sin duda, a veces yo le decía a mi viejo, déjate los niños, no tenemos más niños, ya son seis hijos, tengo, pero qué, orgullosa de mis nietos a venir a disfrutar. Dice, no, es todo por el barrio y por los niños, pero vamos a disfrutar en familia todos. Para mí es un orgullo mismo. Dice, no, es todo por el barrio y por el barrio y por el barrio y por el barrio y por el barrio.